Gente les quería comentar cómo se hace la introducción de la canción de Clocks de Coldplay con estos acordes lo que se hace es un arpegio, o sea esta nota, esta nota y esta nota mi bemol, si bemol y sol y se toca así lo repito para hacer la introducción de esta canción Clocks de Coldplay tengo que arpegiar estas notas mi bemol, si bemol y sol así lo repito después cambiamos sería do sostenido si bemol y fa así lo repito si se fijan se repite tal cual solo que van cambiando las notas y el último acorde sería este do la bemol y fa así y esto se repite y ahora lo mismo, la misma nota pero con la mano izquierda en otra octava en otra octava recomiendo mucho que para sacarse cualquier melodía estudiarlo o practicarlo a manos separadas es mucho más fácil es mucho más fácil es mucho más fácil ya que las notas se tocan con distintos dedos y eso para el cerebro en primera instancia es súper extraño y se puede sentir como no que tengo que tocar con este dedo con esta mano y la otra mano con otro y como y caos mental por eso recomiendo practicarlo a manos separadas y cuando ya sienta que te sale allí empezar a juntar con la mamá te sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.